Para profundizar sobre este tema nos comunicamos con Heriberto Araujo Rodríguez, corresponsal de Notimex en Brasil. Muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Heriberto, ¿podemos visualizar un nuevo impeachment en el país? Hola, buenos días. Bueno, pues la verdad que son muy rápidas todas las informaciones que salen y los acontecimientos vinculados a esta revelación de salir por la noche. Hoy ya la Policía Federal ha comenzado a hacer algunas búsquedas en edificios públicos como el Congreso y el Tribunal Superior Electoral. Efectivamente ya se está hablando de un impeachment, de la renuncia de Temer o eventualmente de la convocación por él de elecciones directas. Ayer por la noche hubo pequeñas manifestaciones en Brasilia y en San Pablo exigiendo pues que Temer justamente celebre elecciones o que por lo menos renuncie después de estas revelaciones que van más allá de la cuestión de comprar el silencio de Eduardo Cuña. El presidente también habría indicado a uno de los mayores empresarios del sector kármico, no solo de Brasil sino del mundo, de una empresa JBS, habría indicado a otro diputado para recibir un soborno a cambio de que el gobierno del propio Temer intermedia era a favor de la empresa. Todo eso está documentado por la policía, ha sido filmado en vídeo y grabado en audio por la policía y entonces a la espera de que esos documentos, de que esas grabaciones salgan a la luz, de momento solo tenemos la existencia de estas grabaciones por medio de lo que publicó ayer el globo, pues sin duda la situación del presidente Temer que acaba de cumplir un año en el poder es extremadamente difícil. Hola Heriberto, gusto saludarte. Como decimos aquí en México, no sé si conozcas esta expresión, pero el caso Petrobras, el caso de corrupción, ha prendido el ventilador a todo lo que da y no se sabe hasta cuándo y hasta quiénes podrá implicar el asunto de la corrupción de esta empresa que por cierto es una empresa emblemática de Brasil, esta empresa petrolera Petrobras. Bueno, lo interesante de este asunto es que este nuevo caso, en las revelaciones de ayer, no tienen nada que ver con Petrobras, tienen que ver con una nueva empresa, en este caso JBS, una empresa brasileña que creció enormemente durante los años de Lula, que se convirtió en la primera y es todavía la primera exportadora de carne del mundo, que tiene más de 55 fábricas en Estados Unidos y que exporta a más de 100 países carne, pues parece ser que tenemos un nuevo caso Petrobras, pero en este caso un caso JBS en la que la empresa habría de alguna forma comprado a decenas de parlamentarios y políticos pues para sus intereses. Recordemos que fue en 2014 la mayor donante, con más de 350 millones de reales, en torno a 120 millones de dólares, la mayor donante de las elecciones presidenciales de 2014. Sin duda, como decías, y como se dice en México, cuando el ventilador está prendido no se sabe a dónde va a afectar. Bueno, esta mañana es lo que pareciera. Así es, y qué bueno que nos precisas. Es imposible. Que nos precisas que además de Petrobras hay otras empresas. Exacto, sí. JBS sería otra trama muy parecida a la de Petrobras y otra trama muy parecida a la de Odebrecht, que es otra empresa brasileña en este caso de la construcción que también estaría vinculada a ese pago de esos bonos. Como decía hace unos minutos, el ya ex senador Aécio Neves, recordemos, ex contrincante en el segundo turno de las elecciones de 2014, su mandato como senador ha sido cancelado y ya hay una petición que hoy será examinada por el Tribunal Supremo para que sea detenido. Recordemos que Aécio Neves es expresidente del mayor partido del centro de derecha brasileño, el PSDB, fue candidato a presidencia en 2014, fue el principal socio de Michel Temer en toda la articulación para crear un nuevo gobierno y sin duda es una figura histórica porque su abuelo fue presidente de Brasil, aunque nunca llegó a asumir, pero es una figura histórica y muy influyente en la política brasileña. Así que parece que efectivamente no hay límite para el escándalo de corrupción que de nuevo parece que se empieza a desvelar aquí en Brasil. Claro. Pues ahí está la recién noticia, acaba de caer Aécio Neves, un importante político, un eslabón dentro de estas tramas. Te agradecemos muchísimo estar con nosotros esta mañana, Heriberto. Seguramente te molestaría más adelante en otros días para darle seguimiento a esto que se visualiza como una nueva crisis política fuerte allá en Brasil. Muchísimas gracias. De nada, un saludo.